Se acabó la casa de los famosos, todos los ex participantes retomaron sus vidas y Patricia Navidad aún sigue disfrutando del amor de su público. En esta oportunidad de su público mexicano, aunque habían de varios países incluyendo Puerto Rico, esta actividad la preparó. Su pareja del canal se armó el bochinche, con la colaboración de otros seguidores. No, los vi, los vi a ustedes diciendo que me encantaría decirles que sí, pero no, estuve como invitada, pero no, no, no voy a ser parte, no que yo sepa que ahorita, no, bueno, a mí ya luego las compartiré, que seas segura. Puede ser, Lisa, tengo ahorita varias propuestas de Telemundo para series, para más y también acá en México hay algunas propuestas para tomar mi carrera musical. Entonces, es algo que muy pronto les estaré compartiendo presentaciones, desde luego grabar temas nuevos y seguir dando a conocer los que hace muchos años grabé y que ahorita ya los conocen. Entonces, me siento muy afortunada por esa parte, yo creo que se van a abrir puertas y eso lo agradezco infinitamente. Ahorita estamos en este convivio que organizaron precisamente la güerita consultida y yo en la ara de Muevo Chinche, que es el momento que les muestro tres meses y por puro cariño y espontáneo. Y eso, en verdad, el valor que tiene todo lo que yo he estado obteniendo y ganando, pues no hay, no hay. Entonces, soy ganadora. Y ahí viene todo, también ellas saben lo que viví hace muchos años. También ella me vio en esos momentos difíciles y yo le agradezco con el alma que una mujer como ella, con su visión, con su preparación, con su inteligencia emocional, con su sensibilidad y todo lo que ella posee, apoye a otra mujer que precisamente en algún momento se cayó o la tumbaron, o como lo quieras decir, hasta lo más hondo. Y el darme ella la oportunidad es muy valioso. No me regala a mí el cariño del público, pero me da la valiosísima oportunidad de yo volverme a acercar al público y que haya este acercamiento como el que ahorita está viendo nuevamente esta conexión. Entonces, los fans de Pati Navidad, una de las grandes ganadoras del reality show, La Casa de los Famosos, quiero informarles que este jueves, 4 de mayo, se le va a hacer una convivencia en la Ciudad de México, en donde una servidora, bueno, me tomé el atrevimiento de escribirle una canción y ese día estaré cantándole esa canción precisamente. Esta canción está escrita en primera persona, me gusta el personaje de nuestra reina para poder sentir, un poco más, pero me voy a hacer una canción y decir, pero no me voy a tomar esta gran experiencia para vencer mis miedos, conllecando mi felicidad, pero al final con el premio mayor encontrar tanta gente que me brinda tu amor. Ni dinero ni la gloria no tiene comparación con el cariño sincero que me llega al fondo que me brinda tu amor. Nada es personal, todo es relativo, no te cogeres lo que yo te digo. Nada es personal, somos un ánimo donde volvemos a nuestro rechazo. Mi humildad está, aquí está mi mano, ven cuenta conmigo. Mi humildad está. ¡Dos! Nada es personal, que me muestra el amor. ¡Bajo! 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 por eso, muchas gracias, gracias, señora, gracias, es como si se hubiera entrado ahí para escribirlo, está bellísimo, eso yo ya, gracias, gracias, aquí está,